Y atención porque en Guayaquil los jueces de la Corte Constitucional rinden cuentas de los primeros 100 días de labores donde han buscado marcar diferencias con sus antecesores según pudieron indicar. Se cumplen los primeros 100 días de la nueva Corte Constitucional y lo celebran así, en Casa Nueva en Guayaquil. Dejaron la sede anterior ubicada en el Colegio de Abogados para optimizar recursos. Dicen, pues acá solo pagarán servicios básicos gracias a un convenio con inmobiliar. Por eso y más cambiaron de sede. No podíamos pagar 13 mil dólares mensuales masiva aquí en Guayaquil. ¿Y quiénes nos cobraban? Nuestros colegas del Colegio de Abogados, con el agravante de que la señora del presidente del Colegio de Abogados, Salazar, también estaba involucrada en este cobro. Indebido, ¿por qué no se puede explotar de esa manera una institución a la cual se quiere servir? Salgado indica que lo que buscan es marcar diferencias con sus antecesores. Impedir toda arbitrariedad de otros poderes del Estado. No comprendieron, digo, que esa es la misión esencial de un órgano de control de constitucionalidad. Además detectamos varias irregularidades en la gestión de la Corte anterior y por eso pedimos un examen especial a la Contraloría. Otro de los casos que destacan durante estos primeros 100 días es la celeridad con que la Corte ha despachado algunos casos que estaban pendientes, garantizando, dicen, la transparencia en cada uno de ellos. Creo que es de conocimiento público que la Corte Constitucional anterior era bastante selectiva en cuanto a qué causas despachaba con mucha celeridad. En estos primeros 100 días la Corte ha logrado resolver 1.861 casos. Walter Villarreal, TC Televisión.